Ya surgieron los que no son solidarios, que no son honestos, los malos mexicanos que empezaron a intentar hacer negocio y hacer más que negocio, hacer un fraude con estos créditos. Hay cuentas de Facebook, mensajes de WhatsApp, páginas de internet que empiezan a poner por motivos de COVID, tienes un bono de 25 mil pesos, el IMSS y en fin. Entonces, esto lo que les queremos pedir es no caigan y denúncienlos, denúncienlos también por las redes sociales para que nosotros podamos hacer las denuncias a estas redes y los bajen de inmediato. No hay otra fuente, no hay otro lugar, nadie los va a contactar, ustedes tienen que ir a la página del Seguro Social y ahí está todo el trámite paso a paso.